En este momento, cochequíes y Daniel Romba nos pusieron a hacer algo que termine esto. Hoy es realidad el sector ocológico infantil del Hospital de Córdoba. Así que a mí me emociona mucho. Ojalá que pronto podamos ver la sala acá, Carlos Paz, porque se merece. Gracias. Así que vamos a ponerle todas las pilas para que sea una realidad muy pronto. Cuenten conmigo para lo que necesiten, de verdad, el corazón. Y bueno, ojalá que pronto pueda acompañar, ojalá que se venga a una casa rona. Yo soy madriera de la casa rona, que acompaña a las familias, porque es muy difícil para todo el grupo familiar contener todo lo que tiene que pasar ese paciente. Así que tener una sala que acompañe eso es lo menos que merece una comunidad como la de Carlos Paz. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias a todos porque han puesto el primer granito de arena para que esto sea una realidad mía, Adriana. Gracias. Y Diana, que la verdad que ha tenido la semana impresionante, ayudando a la gente que tuvo en junio. El primer momento fue la primera...